Estábamos hoy en una reunión con el viceministro de Desarrollo Rural. Con él hicimos un sobrevuelo para identificar desde el aire la gravedad de la problemática fitosanitaria que está viviendo la zona. Estuvimos también una plantación para poder ver también directamente unas palmas afectadas. Compartimos con el viceministro la estrategia que se tiene acordada con las empresariales de la zona para hacer frente a esta problemática. Y llegamos a un compromiso de parte del viceministro en apoyar esta iniciativa mediante unos recursos para el mantenimiento de drenajes principales, canales y quebradas. Eso es el primer elemento importante en el manejo de la pudrición del cogollo, por lo cual nos pareció sumamente importante que él nos acompañara y que estemos ya con un acuerdo para la ejecución de unos recursos a través del ADR y con una instrumentalización a través de los diferentes distritos de riego para hacer realidad ese mantenimiento de drenajes principales y ríos. Siempre queremos resaltar que eso no solamente es una acción que beneficia al sector pandecutor, sino también el sector bananero y otros cultivos que también son importantes aquí en el Magdalena. Entonces, es una iniciativa que realmente tiene que tener un impacto que va más allá de nuestros cultivos y como todos saben, el agua es escaso, por lo cual ese buen manejo, esa buena organización alrededor del manejo del agua es clave para que sea un uso eficiente de parte de todos y que así los demás cultivos también prosperan, así como el cultivo de la palma de aceite en la región. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. No sé si Jaime también quiera dar unas palabras iniciales antes de que ustedes nos hagan tal vez algunas preguntas. Muchas gracias. ¿Y qué trabajo se está haciendo acerca de lo que usted está divulgando? ¿Él está haciendo algún trabajo de drenaje con ese mismo que no perjudica a la palma? Se viene haciendo un trabajo ya desde hace un par de años. Desde hace un par de años, por iniciativa de la empresa privada, se colocaron unos recursos y se adelantaron algunas obras de drenaje a través de Fundepalma. Posteriormente a eso, el año pasado, el gobierno nacional dispuso unos recursos y a través de Corpamac avanzó en otras obras adicionales en caños diferentes y se está procurando en esta oportunidad, digamos, tratar de lograr recursos para poder cubrir toda el área, toda la zona y que realmente esto logre beneficiar de manera efectiva a todos los cultivadores y a todas las poblaciones de la región. Bueno, para complementar ese punto, en total hemos intervenido hasta la fecha un poco más de 60 kilómetros de canales, pero tenemos identificado un total de 214 kilómetros aún por intervenir. Entonces, falta un trabajo todavía muy importante. Es un recurso también cuantioso, pero normalmente es el fundamento para un manejo eficiente del agua para los diferentes cultivos de la zona. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Digamos, en un esquema donde se implementaría a través de los diferentes distritos de riego, estimamos que el recurso sería del orden de 41, 42 mil millones de pesos en un periodo de cuatro años, porque igual logísticamente y financieramente no es viable ejecutar eso en muy corto plazo, pero sí es importante tener ya todo el componente técnico estudiado y claro, y hay un plan para esa intervención. Es importante priorizarlo bien, iniciar realmente donde están los mayores cuellos de botella y no estar arrancando por donde de pronto el agua después no puede seguir fluyendo, ¿cierto? Y el ministro entonces, el viceministro, perdón, se comprometió con una primera fase del orden de 10 mil millones de pesos a corto plazo para que este año podamos ir interviniendo los sitios más críticos. Nuevamente, hablamos de 214 kilómetros, más de 10 millones de metros cúbicos que hay que mover, es un volumen de tierra muy importante, y además de eso también hay que estabilizar ciertos sitios para que los ríos no entren en los precios, o sea, además de drenajes hay que también estabilizar algunos puntos específicos para evitar que en algunas épocas del año los ríos tengan como hacer un daño mayor a plantaciones, llevando patógenos consigo, como también dificultando la actividad fisiológica de Las Palmas. ¿Todos estos recursos provienen del gobierno? ¿Esos recursos provienen entonces, van a ser del gobierno nacional? Sí, señor. Tenemos que sentarnos todavía con el viceministro para acordar el detalle de cómo se hace efectivo ese compromiso, cómo vamos a hacerlo operativo, pero la propuesta en este momento es que se haga a través de los distritos de Riego. Los empresarios invierten mucho en el drenaje en sus precios, ¿cierto? Dentro de sus precios, tanto canales primarios como secundarios, terciarios, es un costo muy importante y creo que fácilmente supera el recurso que va a colocar el ministerio, pero eso es para el drenaje dentro de las plantaciones. Y lo que ya son, digamos, canales públicos y ríos, pues ya nos parece que es una competencia del Estado. Ahí hablamos de un recurso y un bien público, realmente un patrimonio para la zona, para que esto funcione bien. Bueno, el ministro hablaba de 80 mil billones para todo el país. Inicialmente habla de posiblemente 40 millones de cuentas del proyecto y que inicialmente se entregarían 10 mil billones. ¿Se jugaría de pronto para dentro de los cuatro años correspondientes o siguientes se continuar o se aumentar esa cifra? Porque es un poquito para todo lo que anunció el ministro y recursos para el país. Pues tienes razón. Esperamos que el ministro tenga realmente oportunidad de tener esos recursos y más para apoyar todo lo que es adecuación de tierras a nivel nacional. Pero por supuesto queremos que eso se convierta en acciones concretas y prontos aquí en la zona donde está la necesidad que hemos expresado. ¿Se tiene un tiempo establecido para apoyar todo usted ya a la normalidad? Tenemos un plan de trabajo de cuatro años, pero hay que resaltar también la necesidad de tener un esquema de mantenimiento permanente. No se trata únicamente de hacer una intervención reconstruyendo canales y ríos, pero es importantísimo también apoyar a los diferentes distritos de riego con materiales, recursos, maquinaria, para que puedan hacer un mantenimiento a largo plazo y que no haya que rehacer esas obras después de cinco o diez años, sino que sea un trabajo con algún costo, pero permanente. ¿Cuál es la situación actual de la PC en el Magdalena? Bueno, actualmente la PC en el Magdalena viene avanzando, digamos, de manera acelerada. Se viene moviendo de sur a norte, por decirlo de alguna forma, en lo que va comprendido desde Fundación hasta Río Frío. Y estamos alrededor de un porcentaje de incidencia, si mal no recuerdo, Alex, como del 15%, más o menos. Sí, hay sitios muy afectados del más del 20 y otros de menos. Exacto. Hay plantaciones que tienen afectaciones del 50, 60 y 70% en este momento. ¿Qué alternativas le traen a los palmicultores del Magdalena para poder, ellos digamos, afrontar esta problematía que los tiene bastante, digamos, a los pequeños más que todos, los tiene bastante afectados? Claro. Y que, bueno, ya anteriormente han expresado que no encuentran apoyo en el Cinepalma. En Cinepalma, ¿qué alternativas le tienen a ellos? Una de nuestras mayores preocupaciones precisamente es eso. La palmicultura en el departamento del Magdalena comprende alrededor de unas 57.200 hectáreas. De esas 57.200 hectáreas, el 79% es de pequeño agricultor. Y solo el 21% es de medianos y grandes agricultores. Entonces, está muy, digamos, atomizada la palmicultura y quienes realmente pueden sufrir el impacto grave del avance y de la severidad de la enfermedad es ese pequeño agricultor. Hoy, precisamente, se le pidió al viceministro que se encontraran caminos para que esos agricultores que lleguen a perder sus cultivos tengan la posibilidad de iniciarse nuevamente, bien sea en la actividad de palma, digamos, reemplazando el cultivo que perdieron o en alguna otra actividad agrícola y se le pidieron recursos fáciles para ellos de tal manera que ellos puedan acceder y con el mismo proyecto lo saquen adelante porque, pues, son agricultores que no tienen ninguna otra fuerte de ingreso, no tienen, se presentan ante un banco hoy y qué caja pueden mostrar como para mostrar solvencia, para atender un crédito. Entonces, digamos que eso ya lo trasladamos al gobierno para que empecemos a buscarle solución. Lo más importante, porque si bien ya hay algunos en ese estado, todavía no son muchos. Entonces, lo más importante es lograr contener el avance. Si logramos contener el avance, evitamos tener que llegar allá, a que ya la solución del problema se salga a unas magnitudes casi que inmanejables. Entonces, por eso le estamos diciendo urgentemente recursos para drenajes, recursos para acoger rompederos, porque como para entrar un poquito en la parte técnica del cultivo, cuando uno ve una palma afectada por la pudrición del cogollo, la tendencia normalmente es a pensar que es que eso está afectado ahí, pero esa planta está afectada completamente, desde su raíz hasta su cogollo. ¿Y por qué se afecta su raíz? En gran parte, entre otros, está la acumulación de aguas subterráneas. Esa acumulación de aguas subterráneas pudre raíces y adicionalmente a eso, ayuda a la desestabilización de microorganismos, que son los que generan un balance nutricional en el suelo. Entonces, al suceder eso, el suelo no brinda las oportunidades para que la palma se desarrolle. Entonces, es muy urgente los recursos para poder evacuar las aguas subterráneas que hay en la zona. Digamos que eso es lo más importante. Una vez el agricultor logre quitar esos tapones de agua para que el agua fluya, ya el agricultor puede hacer trabajos adicionales agronómicos, como subsolación de suelos, en los casos que se necesiten cuando hay altos niveles de compactación, que ayudan a airear mucho el suelo para que las raíces se desarrollen bien. Y ya todo eso genera una nueva vida microorganica ahí, en microorganismos, que ya permite que el cultivo adquiera defensas. Pero mientras no le demos estas ayudas, no estamos haciendo nada. O sea, la ayuda no solamente es, busquemos un recurso para que ellos puedan hacer algo, porque si no resolvemos el problema de fondo, y el problema de fondo es donde están plantando. Ahí es donde está el problema de fondo, lo que hay que entrar a resolver. Entonces, por eso es que estamos haciendo todo este esfuerzo para lograr primero esos recursos, pero de una vez ya hoy le colgamos la petición de recursos para restablecimiento de cultivos, y que sean sostenibles. Tal vez para complementar un tema a raíz de tu pregunta, es importante que se entienda la función y el objetivo de CENIPALMA como centro de investigación en Palma Aceite. El objetivo de la federación y del centro de investigación es de proveer el sector con bienes públicos sectoriales. Y el caso del centro de investigación significa hacer investigación, extensión, llevar conocimiento, llevar tecnología a los pulmicultores. Esa es nuestra misión. Y para apoyar a los pequeños, lo que hemos hecho en esos años es un programa bastante intensivo de llevar conocimiento, de llevar capacitaciones, de hacer talleres, de tener parcelas demostrativas donde mostramos las mejores prácticas y donde acompañamos a través de los técnicos de las grandes empresas también a esos pequeños. Todos fueron invitados a esos talleres, a esas reuniones, porque es un tema que hicimos núcleo por núcleo y que seguiremos haciendo. Ya cuando llegamos a una situación tan grave como esta, somos totalmente conscientes de que la solución no únicamente es técnica, también se requiere de un apoyo financiero, unos mecanismos especiales para que esos productores puedan tener un ingreso alternativo al de la Palma de Aceite. Y ahí trabajamos con ministerios, con otras entidades, buscando que les den ese apoyo, porque la federación no está en esa capacidad ni tiene ese objetivo, y menos el centro de investigación. Pero sí luchamos para que esos palmicultores que son miembros de nuestros gremios, pues tengan esa fuente y puedan seguir adelante. No importa que en un momento dado no sea con Palma de Aceite, pero que realmente tengan una vida digna a partir de otro cultivo, si es el caso. En principio, cuando empezó el cultivo de Palma en el Magdalena, hace como 8 o 10 años, era como algo muy próspero. Muchos campesinos se metieron en comisión, y la gran mayoría son campesinos pequeños. Entonces, ¿cuál es el futuro de que uno campesino se nos logra salvar su cultivo de Palma? ¿Qué han pensado ustedes, que han puesto a la gobierno nacional, qué han pensado ustedes como gremio? Precisamente lo que decíamos ahora, o sea, que se encuentren canales con recursos de tal forma que ellos logren volver a ser palmeros una vez resolvamos la problemática, digamos, local de saturación de aguas y otros factores predisponentes, o que se conviertan a nuevos, digamos, nuevos cultivos dentro de su misma actividad agropecuaria. Pero para eso necesitan recursos adecuados para poderse desarrollar. Lo que estamos tratando de hacer nosotros es mostrarle esa realidad al gobierno, de tal manera que el gobierno se motive y se dé cuenta que es una necesidad real. Y no los podemos dejar solos allí, porque, pues, es una cantidad bastante grande y para la región sería una desestabilización social muy fuerte. A mí me ha salto en varias preguntas. ¿Qué pasó? O sea, parecerá que esto se les vino encima, no sé cuánto tiempo. ¿Qué pasó? No. A veces la tendencia sí es a pensar eso, pero es un tema que viene... La pudrición del cogollo existe, y Alex me corrige, hace más de 30 a 40 años. De hecho, se ha visto en otras regiones del país. A finales de los años 60 se presentaron los primeros casos en la zona de Urabá, que hubo palma sembrada en Urabá. Y hace ya más de 20 años, en Tumaco, se acabaron 35 mil hectáreas. En el Maclarena Medio, hace otros 10 años, se acabaron 30 mil hectáreas. O sea, es un tema que no es reciente, es un tema que viene avanzando y ya no llegó. O sea, se demoró, entre otras cosas, en llegar, pero ya se veía venir. Ya se veía venir. Fue algo nuevo, relativamente, porque cuando se acabaron las primeras zonas hace muchos años, fueron compañías que estaban establecidas ahí simplemente, y la palmicultura en aquella época no es lo que es hoy. Hoy Colombia ya es un país, digamos, donde dentro del sector agropecuario la palmicultura es muy significativo, en aquella época de pronto no. Entonces, en esta oportunidad es cuando se ha entrado a través de Cenipalma ya a investigar a profundidad las causas de la enfermedad y las posibles soluciones del tema. Pero el tema es complejo. El tema es complejo, así te coja preparado por lo complejo que es, porque tiene muchos factores predisponentes y tiene muchas implicaciones. Desde el punto de vista de patógenos, como también de manejo agronómico de las plantaciones y otros factores exógenos que se salen del manejo del cultivador en sí, que son ambientales. Entonces, digamos que son todas esas variables, unas que tú puedes entrar a controlar, otras que también podrías controlar, pero requieres de mucho músculo financiero y otras que tú no controlas, que son los temas ambientales. Entonces, tienes que tratar de aprender a desarrollar la actividad conjugando bien esas tres cosas. Entonces, estamos en un proceso de aprendizaje, donde ya hemos avanzado mucho y ya de hecho se ven soluciones, ya están pasando cosas diferentes. Se me olvidó mencionar, en la zona norte existe una región que es María la Baja. María la Baja fue una región bastante impactada por la PCI y hoy ha logrado avanzar y mejorar mucho y una de las cosas más importantes que hicieron ellos fue trabajar fuertemente en lo que estamos tratando de hacer acá, en la solución de evacuación de aguas. Entonces, ya hay una muestra allí que hay un camino. Entonces, de pronto tenemos como zona, tenemos la oportunidad de capitalizar esa enseñanza que hubo en las otras zonas. Lo otro que afecta mucho la enfermedad, cuando vimos hablar de PCI, a veces decimos, no, llegó la PCI y va a acabar la palma. Pero también hay unos controles sanitarios que uno debe, digamos, reforzar. En el cultivo de la palma de aceite se maneja un sistema de trampeo de un insecto que se llama el Rhinocophorus palmarum. Ese insecto cuando siente esa podredumbre en el cogollo de la mata es atraído y él es el que entra adentro de ese cogollo y termina matando el meristemo de la mata. Entonces, hay que intensificar las redes de trampeo. Normalmente, en un cultivo de palma, históricamente se venía manejando una trampa cada 10 o una trampa cada 7 hectáreas. Hoy por hoy estamos hablando de una trampa cada 2 hectáreas y media para atraer ese insecto y ayudar ese control para evitar que la enfermedad termine arrasando los cultivos, que fue gran parte de lo que ocurrió en Tumaco, por ejemplo. El Rhinocophorus hizo todo el estrago en Tumaco, al final. Entonces, digamos que hemos aprendido, hemos capitalizado de las otras zonas y es lo que nos tiene hoy sentados aquí, jalando al gobierno y diciéndonos, escúchenos, para que aquí no suceda lo que sucedió allá. Estamos tratando de evitar eso. ¿En porcentaje de cuánto sienten las pérdidas? ¿Alguna hay una pérdida? En este momento, de pronto, ya te contesto, pero para poner un poco más de contexto histórico, nosotros estimamos en la última década 2.385 millones de dólares en pérdidas por PC. Y eso se cuantifica de forma bastante clara a través de cálculos económicos que indican cuál es la producción perdida, la producción de esos cultivos que no se pudo lograr. O sea, estábamos hablando de más de 2 billones de dólares perdidas a nivel nacional, donde fueron importantes los desastres en Puerto Vilches y Cantagallo, de 37.500 hectáreas totalmente devastadas y 35.000 hectáreas en Tumaco. Ahí ya van más de 70.000 hectáreas perdidas. Acá en el Magdalena tenemos, en esta área de influencia de la enfermedad, 40.000 hectáreas. De los 57 que mencionó Jaime a nivel departamental, pongamos que hay 40.000 en esta área de influencia de la enfermedad. De estos 40.000, ya hay 2.300, 2.400 hectáreas ya afectadas y más de 1.000 hectáreas ya eliminadas. Así como va el desarrollo de la enfermedad, estimamos que entre un 20 a 30% del área se puede perder. Pero lo importante es que hay mucha área por salvar. O sea, obviamente que nos interesa luchar por renovar los que ya están afectados, pero también vemos una oportunidad todavía de salvar 30.000 hectáreas que están realmente con un nivel de sanidad que se puede manejar. En orden de importancia, y me corrige Jaime, Aracataca, creo que Fundación, el Retén, y Zona Habanera como cuarto, ¿cierto? Porque la enfermedad va de sur a norte. Entonces, esos son los municipios más... Ella viene de sur a norte caminando en paralelo a la carretera, a la carretera nacional, de sur a norte y hacia abajo. O sea, ella viene caminando así y hacia abajo, hacia la ciénaga. Y una pregunta, ¿y si le va a contar a usted y así, dando todavía ganancia para los que están cultivando? Bueno, de todo depende de la productividad del cultivo. Es decir, el productor que tiene, que ha logrado ser buen productor, que ha logrado unos niveles de productividad alto y le llega la enfermedad, obviamente tiene más chance de, mientras pasa todo el problema, seguir recibiendo algunos frutos interesantes. Pero el productor que lo cogió y es un productor... ¿Mirumentario? No, no tanto pequeño, porque es que también es importante esto. Hay mucho pequeño productor que es buen productor. Es decir, hay mucho pequeño productor que produce 35 toneladas por hectárea o 36 toneladas por hectárea. A ese le llega la enfermedad y él alcanza a defenderse. El tema es cuando te coge con una productividad, independientemente del tamaño, con una productividad baja. Cuando te coge con una productividad baja, la enfermedad te lleva al traste. Te lleva al traste porque llegas a un punto casi que de inflexión, donde ya lo que tienes que invertirle para trabajar tu tierra y poder seguir produciendo el ingreso que tienes no te da. Entonces ya le toca casi que renunciar al cultivo. ¿Qué pueden hacer los productores que aún no están afectados para prevenir la creación del cobre? Buenas prácticas aeronómicas. O sea, lo máximo que puede hacer un productor es buenas prácticas aeronómicas. ¿Eso qué es? Eso es drenaje, aireación del suelo, buen balance nutricional y tratar de lograr un mejor balance de microorganismos en el suelo. Que son los que finalmente te ayudan a fortalecerte. Entonces entender bien todo eso. Digamos que a veces la impotencia nuestra es que para poder realizar todo esto necesitamos unas obras extra prediales que nos permitan que una vez hagamos eso, todo vaya a fluir. Porque tú nada consigues con airear un suelo si lo tienes taponado con las aguas devolviéndose por debajo. Porque entonces de pronto el problema puede ser hasta peor. Entonces, ¿qué es primero? O sea, primero es destapemos, destapemos. Sin embargo, los productores vienen trabajando a medida de sus posibilidades cada uno, ¿no? Tratando de hacer todo esto para tratar de defenderse y que las palmas logren subir sus defensas. Porque la palma es un elemento vivo y como nosotros tiene defensas. Entonces, si tú la atiendes bien, sus defensas van a estar mejor y la severidad de la enfermedad no va a ser tan fuerte. Pero si no lo atiendes bien, la severidad es muy fuerte y la arrasa. Obviamente que está el trabajo agronómico como fundamental. O sea, creo que eso nadie lo discute. Es fundamental una palma sana, bien alimentada, en un suelo bien entrenado para que funcione bien. Pero la enfermedad tiene un origen biótico. Fitoftra palmígora es un agente, un microorganismo muy agresivo, sumamente agresivo y muy hábil. Es tan hábil que logra apagar el sistema inmune de una palma. Tiene unas formas de engañar las plantas cuando inicia su proceso de infección que hace que la palma no se da cuenta que está enferma. Es como un virus que usted ataca y usted está realmente con un problema inmunológico, lo puede matar, ¿cierto? Pero si su cuerpo reacciona, sí tiene cómo defenderse. Y es lo que pasa con Fitoftra. Es tan agresivo y tan hábil que logra apagar ese sistema inmune cuando hace su primer ataque. Un palmicultor tiene que también buscar controlar fuentes de un óculo. ¿Qué significa eso? Cuando hay palmas enfermas, ver cómo ese tejido que está enfermo no sea una fuente para enfermar más palmas. En casos donde la enfermedad es inicial, pues recomendamos desde CENIPALMA una remoción de ese tejido. También incinerándolo de forma controlada para que ahí no haya una fuente para seguir enfermando. Cuando ya es una enfermedad mucho más avanzada, pues en muchos casos desafortunadamente la recomendación es eliminar esa palma. Pero buscamos siempre que con buena agronomía, con buen manejo, no haya que llegar a ese extremo porque obviamente que es el capital de un palmicultor. Bueno, ustedes hablaron de que hay un plan de cuatro años. Y ya sabemos que el viceministro se comprometió con 10 mil millones en el primer año. Pero, ¿cuál era lo que ustedes esperaban? O sea, ¿se cumplieron las expectativas? Yo te podría contestar de la siguiente manera. Ojalá y se diera todo enseguida. Ojalá y se diera todo enseguida, que viera las condiciones tanto financieras o la disponibilidad de recursos del gobierno para que se diera enseguida. Y también, digamos, la posibilidad de ejecución que logremos encontrar para que las cosas... Porque los recursos cuando se tienen también hay que hacerlos rendir de tal forma que se logre un resultado. Entonces, ¿se necesitan ya 40 mil millones? 42, o sea, realmente sí se necesitan. Entonces, ¿el viceministro se compromete con 10 mil millones? La pregunta es... Pero también, digamos, uno tiene que ser, obviamente, como lo dice Jaime, uno quiere todo y ya. Pero hay que tener la capacidad logística para hacerlo bien en corto tiempo. Y obviamente que no hay un millón de máquinas listos para operar, ¿cierto? Lo otro es que un ministro también en este momento está suplicitado a vigencias presupuestales. Él no puede comprometer plata futura. Por lo cual, yo creo que es un gesto generoso, se compromete con 10 mil millones de pesos a corto plazo. Y la tarea nuestra, por supuesto, es hacer la gestión y seguir insistiendo para que tengamos esos otros 30 en los años venideros y podamos complementar lo que hay que hacer. Definitivamente, ¿ustedes necesitan que el gobierno los apoye con sus 40 mil? O sea, ¿ustedes no tienen la capacidad para poder...? No tenemos la capacidad porque nosotros, como empresarios, estamos haciendo otras cosas. Lo explicaba Alex ahora. Nosotros, como empresarios, dentro de los predios, nos toca también hacer lo pertinente. Entonces, ya esa cantidad de recursos sí se nos saldría de las manos. ¿De qué tan alimentados que hagan? Son vías nacionales prácticamente, son vías nacionales. Exacto. Del Estado. Exactamente. ¿Cómo estamos, amigos, entonces, después de estar con el plan, vicepresidenta? Positivos. Positivos, porque yo creo que veo uno mucho interés de parte del gobierno y mucho interés de ayudar. Y eso es mucho. Eso es mucho. Y, entre otras cosas, hoy se definió el camino, cómo se puede avanzar rápidamente para que se dé, digamos, la asignación de los recursos, que también es clave. Porque una cosa es tener la intención, conocer la solución, pero cómo se logra eso en corto tiempo. Sobre todo que la intervención de esos canales, el momento ideal es hoy, que estamos en plena época de sequía.